América, América viva, de verdad mezcla que llevo por dentro América, tierra de encuentros, oye mestizo llegó tu momento América, América viva, de verdad mezcla que llevo por dentro América, tierra de encuentros, oye mestizo llegó tu momento América, América viva, de verdad mezcla que llevo por dentro América, tierra de encuentros, oye mestizo llegó tu momento Méscla de raza y mezcla de música América, América viva, de verdad mezcla que llevo por dentro